84-3 El clásico Jelly Knot tiene nombre Misenmi Es la yegua ganadora muy fácilmente y en forma en una fabulosa demostración para esta yegua número 6 Misenmi que lo hizo a la perfección corrió colocada y cuando su yoki lo dispuso pasó a dominar Misenmi es una hija de Roger Rocket ese gran padrillo del año 2024 en World Play por Evolutionist consigue su segunda victoria en cuatro presentaciones allí vemos los últimos metros cuando ya pasaba a dominar Misenmi con Emerson Medina y David Palencia la dupla yoki entrenador una yegua que venía corriendo en su última llegó quinta detrás de Maggit en el Prensa Ipica Nacional a lo mejor la distancia le quedó un poco larga a dos mil metros aquí bajó seiscientos metros y lo hizo de manera estupenda este ejemplar Misenmi que en esta distancia en estos tiros promete ser una buena corredora allí vemos como su yoki la lleva a la victoria de nuevo el arreo la fustiga en un par de ocasiones por el lado derecho en otra ocasión lo repite de nuevo allí lo hizo ahora del lado izquierdo y ya arriando y simplemente celebrando ya la victoria Emerson Medina moviendo el fuete y celebrando con este la victoria por parte de Misenmi otra para Palencia que se afianza como ¡Gracias!